La lógica como herramienta de la razón, razonamiento ampliativo en la creatividad, la cognición y la inferencia. Este es el título del último trabajo publicado por Atocha Aliseda, una filósofa y matemática mexicana que nos visita hoy en Sin Distancias. Y para hablar con ella de este nuevo libro contamos con otras dos filósofas, en este caso españolas. Se trata de Arancha San Ginés Ruiz, de la Universidad de Granada, y de Paula Olmos Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Os dejamos ya en su compañía. Buenos días, saludos a nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa organizado por el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED. Soy Paula Olmos, hasta hace muy poco investigadora en este departamento, pero ahora mismo soy ya profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy vamos a entrevistar a una invitada de enorme prestigio, la profesora Atocha Aliseda, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM. Hola Atocha, gracias por haber venido y por haber accedido a charlar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para llevar a cabo esta entrevista, contamos también con la colaboración de Arantxa Sanginés. Ella es también investigadora, proviene de la Universidad de Granada, y ahora mismo es investigadora visitante en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Hola Arantxa, bienvenida. Hola, un placer estar aquí. Lo primero de todo es que voy a hacer una pequeña presentación de nuestra principal invitada, Atocha Aliseda. Ella es matemática de formación, se licenció en matemáticas en la UNAM, pero se doctoró en la Universidad de Stanford, la prestigiosa Universidad de Stanford en California, en un programa en filosofía y sistemas simbólicos, inclinándose, por lo tanto, desde el principio hacia algo más abstracto que la propia matemática, como sería la lógica, por lo que a su vuelta a México se integró, como ya hemos dicho, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sus publicaciones son muchísimas y querría tan solo destacar su dedicación durante muchos años al estudio dentro de la lógica de un tipo especial de razonamiento, el que llamamos razonamiento abductivo o reproductivo, también caracterizado como inferencia explicativa o inferencia a la mejor explicación, que es el tipo de razonamiento que nos lleva de los datos constatables, los datos visibles a las hipótesis que los harían explicables, que los explicarían, y que tiene muchísima importancia en la práctica científica, en el razonamiento científico. Atocha recogió sus investigaciones en este terreno en una monografía muy importante, publicada en el 2006, en la prestigiosa editorial Springer, cuyo título, os voy a traducir al español, se llama Razonamiento abductivo, Investigaciones lógicas sobre el descubrimiento y la explicación. Pero hoy vamos a hablar de su nuevo libro, un libro en el que ahonda también en estos mismos temas, pero ahora ya en español. El libro se llama La lógica como herramienta de la razón y ha salido recientemente en el 2014. Háblanos un poco, Atocha, de las circunstancias de esta publicación. Claro, bueno, muchísimas gracias. Este libro está publicado en una editorial británica, es College Publications, pero es una editorial que en este momento tiene una de sus colecciones en español. Esta colección se llama Cuadernos de Lógica, Epistemología y Lenguaje, y se distingue porque promueve y acompaña el nuevo papel de la lógica como instrumento, como un órgano, como ya lo había propuesto desde la antigüedad Aristóteles, y en este sentido, en este siglo, este carácter se resalta sobre todo en las características que tiene la lógica de ser una disciplina interdisciplinaria y transdisciplinaria. Otros dos aspectos que diré muy brevemente de esta editorial y de esta colección en particular es que, bueno, pues naturalmente está promoviendo la publicación de investigación original en español. Y eso a mí me pareció importantísimo para poder hacer esta publicación. Y por último, pero no por ello menos importante, es un editorial que concede a sus autores sus plenos derechos. Y esto también es algo que quiero yo resaltar de esta colección y de este editorial. Pues muchas gracias, Atocha. Creo que Arantxa está deseando hacerte un montón de preguntas. Bueno, primero, refiriéndome a la colección, yo tengo que decir que, desde luego, de su existencia tenemos que congratularnos, yo creo, los hispanohablantes. Yo creo que no solamente podemos, sino que debemos congratularnos a los hispanohablantes. Además, una colección muy reciente, si no recuerdo mal. Tu libro es tan solo el sexto volumen de la serie. Y bueno, simplemente permitidme, para que nuestros oyentes se hagan una ligera idea de la filosofía, nunca mejor dicho, que envuelve la colección y en particular el libro que hoy discutimos, permitidme, como digo, leer un brevísimo pasaje del prefacio escrito por Lorenzo Magnani al libro, y que dice así. Se trata de un libro cuya lectura se disfruta y que a la vez resulta gratificante, pero su rasgo más importante es que marca una nueva pauta de presentación de temas filosóficos, epistemológicos y lógicos complejos, de una manera sencilla y accesible, lo cual representa un cambio favorable con respecto al enfoque tradicional centrado meramente en argumentos técnicos. Esta excelente obra abre la puerta a una actitud profundamente informada en filosofía, lógica y epistemología, que pide a los lógicos contemporáneos hacer algo más que analizar conceptos. Bueno, desde luego no se puede decir mucho más, no está nada más. En fin, y dicho esto, yo creo, Atocha, que es momento ya para pasar al contenido propiamente dicho del libro. En primer lugar, su título, el título del libro es La lógica como herramienta de la razón, y desde luego, como no podía ser de otra manera, la lógica tiene un peso importantísimo en él. Así que comienza, como se debe comenzar, por el principio, y dinos, ¿qué es la lógica? Bueno, pues como yo espero que me hagas más preguntas, voy a tratar de ser muy breve porque esta es una pregunta que de hecho no tiene una respuesta definitiva. Puedo decirte de entrada que hoy día no hay un acuerdo, no hay un consenso entre los propios lógicos de qué es la lógica. Bueno, me parece curiosísimo que digas esto, que ni siquiera entre los lógicos tenéis un acuerdo sobre lo que sea o no la lógica. De manera que permíteme que mi pregunta ahora sea mucho más tendenciosa y te pregunte, ¿qué es la lógica para ti? Claro, bueno, pues aquí ya me das cancha para que yo pueda dar mi propia postura, en la que desde luego no estoy sola. Yo tengo una visión pluralista. De hecho, una de las cosas que hago en mi libro, y trato de aclarar desde el principio, es que lógica con mayúscula es la disciplina, la disciplina del razonamiento. Pero creo que es mucho más correcto hablar de sistemas lógicos, porque en el mundo, incluso dentro del mundo formal, hay una inmensidad de sistemas lógicos. Y en ese sentido es que creo que no hay una sola cosa como lógica. En particular, la lógica, bueno, tiene su origen como muchísimas concepciones de la propia filosofía. En la Grecia Antigua, ya nos decía Aristóteles, es la disciplina del razonamiento correcto. Es aquel que nos ayuda a ir de verdades a verdades. Y siendo un poquito más general, la lógica como disciplina es un modelo de razonamiento inferencial. Déjenme dar un ejemplo para aterrizar estas ideas y no estar nada más en el mundo de las ideas. Un ejemplo paradigmático que ya conocerán muchos radioescuchas que han estudiado filosofía es este silogismo o esta forma argumentativa que va de las premisas o cierta información y podemos inferir otra información. Si decimos todos los hombres son mortales y en particular Sócrates es un hombre, por lo tanto se puede inferir con total certidumbre y de manera necesaria que Sócrates es mortal. En mi opinión, la lógica no se queda aquí. No es solamente una cuestión de transmisión de la verdad. La lógica tiene que ver, de hecho, más en general con la transmisión de la información, con la propia interpretación y con la acción. Déjenme dar otro ejemplo y además, bueno, decirles a los radioescuchas que para estos ejemplos que vamos dando, este que voy a dar a continuación, hay de hecho sistemas lógicos que modelan incluso el razonamiento de los humanos, cómo va sucediendo. Vamos a suponer que estamos las tres, que entramos a un bar, quizá esto suceda en poco tiempo después del programa y que es un sitio en donde uno llega, pide las bebidas, somos nosotras tres, vamos a pagar en caja directamente por una cerveza, por un café con leche y por un tequila. Sin embargo, no nos dan las bebidas en la caja, tenemos que ir a sentarnos y es el camarero quien nos lleva muy pronto las bebidas. Bueno, para cualquiera que quiera calcular, si llega el camarero nos tendrá que preguntar quién pidió qué, pero antes de preguntarnos hay seis posibilidades, digamos tres por cada una, de qué tipo de bebida pedimos, son esas seis posibilidades. Pero el camarero pregunta, ¿quién pidió la cerveza? Y en ese momento Paula inmediatamente dice, la cerveza la pedí yo. Esas seis posibilidades, ante esa respuesta, se han convertido en dos posibilidades. Ahora solo falta ver si Arancha pidió el café con leche y yo siendo mexicana, pues quizá fui la que pedí el tequila. Entonces el camarero seguramente, bueno, él no sabe que está haciendo propiamente lógica, pero está infiriendo, está realizando inferencias para poder saber a quién le sirve qué a través de las preguntas que hace. Y lo que decimos algunos, repito, no estoy sola en esta visión pluralista de la lógica, es que este tipo de interacciones se pueden dar justamente con lógica. Y entonces la lógica ha dejado de ser o ha ido mucho más allá de ser el guardián, digamos, de la correctud del pensamiento totalmente certero para convertirse en la caracterización que me gusta más, y con esto termino la respuesta tentativamente, es que es con una caracterización de un holandés, un lógico todavía muy activo, Johan van Bentem, que dice que de hecho la lógica es el sistema inmune de la mente. Ya no es, como decía, el guardián de la correctud y se ha convertido más bien como un instrumento. Apelo aquí de nuevo al título de mi obra, que es la lógica como instrumento de la razón. Es aquella que nos sirve para andar por un mundo donde constantemente hacemos inferencias y donde vamos corrigiendo también a través de lo que vamos viendo. Pues precisamente, si me permite Arantxa hacer una intervención, yo también quería preguntarte precisamente por algo que viene a colación precisamente por el título de tu libro, La lógica como herramienta de la razón, porque quería preguntarte cómo expresarías tú esa relación entre la racionalidad y la lógica. ¿Hasta qué punto se identifican estos dos conceptos o son dos conceptos independientes? ¿Puede haber razón sin lógica o no? ¿Y si acaso le basta la razón como herramienta con la lógica o necesita más herramientas? Bueno, pues otra vez, esa es una pregunta que nos puede llevar muchísimos programas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, indicarle a nuestros radioescuchas que el subtítulo del libro precisamente se llama Es el razonamiento ampliativo en la creatividad, la cognición y la inferencia. Y cuando yo apelo ahora en el título La lógica como herramienta de la razón, en realidad lo que quiero hacer es estudiar a la razón en tres dimensiones, en su dimensión creativa, en su dimensión cognitiva y en su dimensión inferencial. Pero reconocemos, y ahora les recuerdo a aquellos que estudian o han estudiado filosofía, que hay otras razones. Hay una distinción de la que se habla la razón pura versus la razón práctica. También hay la razón histórica, la razón poética, ¿por qué no?, de María Zambrano. Y lo que quiero decir muy brevemente acerca de la razón, ¿qué es lo que presupone? Asume que hay unas reglas detrás. Entonces, Paula, cuando me preguntas, ¿hay razón sin lógica? Yo creo que sí. ¿También va a haber razón sin sistema lógico? Precisamente sí. No estamos diciendo los lógicos, aún los lógicos que tenemos una visión bastante amplia, que la lógica va a cubrir absolutamente todo. Sin embargo, a lo que yo contestaría de manera negativa, es que no hay razón sin reglas. La razón no se está presuponiendo que hay ciertas reglas. Pero ahora que me preguntas si a la razón, si le basta la razón con la lógica, bueno, yo te devolvería, como filósofa que soy, otra pregunta, ¿le basta para qué? Si me preguntas, ¿le basta para entender las intenciones o las emociones que hay detrás de lo que enuncia la razón? Aquí te diría definitivamente no. Pero por otra parte, si le basta, estamos entendiendo, le basta a la razón con el sistema lógico, o más en general con un corpus de reglas, como modelo de representación inferencial, desde luego creo que sí, y en eso consiste justamente mi trabajo. Atocha, nos acabas de hablar de las muy distintas dimensiones, de las muy distintas caras que puede presentar la razón. Una de ellas, extraordinaria sin duda, si no la más extraordinaria de todas, probablemente sea la creativa. Esa que sustenta desde la resolución de los pequeños y grandes problemas que embargan nuestra vida diaria, hasta el descubrimiento científico. Así que, bueno, a este tipo de razonamiento, si no me equivoco, tú me corriges, se lo conoce como razonamiento ampliativo. Bueno, lo que me gustaría es que nos dijeras un poco qué es lo que caracteriza, lo que distingue al razonamiento ampliativo de otro tipo de razonamientos. Muy bien. Bueno, como su nombre lo sugiere, el término ampliativo, lo que nos está diciendo es que es un tipo de inferencia, un tipo de pensamiento que nos amplía el conocimiento, que en la conclusión de la inferencia estamos conociendo algo más, estamos incorporando algo nuevo. Les recuerdo el silogismo, el ejemplo que pusimos al principio, que es un tipo de razonamiento correcto por excelencia y no es ampliativo, es deductivo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es un hombre. Eso está muy bien, pero no estamos realmente aprendiendo algo nuevo en la conclusión. Estamos, por así decirlo, decodificando qué es lo que nos han dicho las premisas. El razonamiento ampliativo, por otra parte, para contrastar lo del deductivo, se caracteriza, bueno, ya lo dije, en que amplía el conocimiento y un tipo de ampliación, y es de la que quiero hablar a continuación con un ejemplo también, tiene que ver con la predicción, con las expectativas. Y otra característica muy importante que va totalmente ligada a que, bueno, ampliamos el conocimiento, pero nos podemos equivocar. Es un tipo de razonamiento falible. El deductivo, por otra parte, es certero, no nos está añadiendo nada, pero es totalmente certero. Por ejemplo, hablando ahora sí de cuestiones que tienen que ver con mortandad, hay una noticia en España que ha salido recientemente, hay por ciertos estudios, se sabe que la expectativa o la esperanza de vida va en aumento y que, de hecho, dentro de 50 años, en España serán más viejos, aunque serán muchos menos. Aquí, bueno, la esperanza se acorta con ciertos hábitos, sin embargo, se sabe también que fumar, bueno, pues es una de las condiciones, los médicos le llaman un factor de riesgo, que van a incidir en esa esperanza de vida, acortándola. Esto es, aquellos que fuman morirán antes de lo que marca su expectativa de vida de acuerdo a su edad. La pregunta aquí, sin embargo, es cómo sabemos eso, cómo nos enteramos, cómo inferimos. Esto fue, de hecho, una inferencia ampliativa. Es una inferencia eminentemente estadística, pero que se puede ilustrar de una manera, algunos pensarán muy simple, que es a partir de instancias, a partir de instancias particulares, porque hemos visto que fulano uno, fulano dos, y fulano mil, después de haber fumado durante muchos años, han muerto mucho más jóvenes de lo que marcaría su expectativa de vida. Hacemos la inferencia, que es una generalización de los casos particulares, inferimos que todos los que fuman van a tener su expectativa de vida más corta. Pero, repito, esto nos está ampliando el conocimiento, pero nos podemos equivocar. Desde luego, hay gente que ha fumado toda su vida y seguirá fumando y, bueno, ha alcanzado su expectativa de vida. Entonces, espero que con este ejemplo aún muy sencillo haya yo ilustrado la diferencia y, sobre todo, que marca la inferencia el razonamiento ampliativo. Ilustré la predicción. Mi especialidad, por otro lado, tiene que ver más con el razonamiento explicativo de construcción de hipótesis. Pero en eso ya mejor hacemos otro programa otro día. Muy bien, pues sigamos, en todo caso, por esta senda, si te parece, del razonamiento ampliativo y la creatividad. Una de las preguntas fundamentales que ha guiado tu investigación es si existe una lógica del razonamiento científico. Bien, a día de hoy, Atocha, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, pues aquí también, como me caracteriza mi profesión, voy a dar una respuesta al estilo de los filósofos que no siempre damos respuestas. Lo que nos interesa es sobre todo analizar las preguntas. La pregunta detrás y que guía, de hecho, toda mi investigación, la que me motiva, es justamente si existe una lógica del descubrimiento científico. Y aquí, bueno, la respuesta es sí o no, pero lo más interesante es que esta respuesta va a depender de lo que entendamos por lógica o de lo que entendamos por descubrimiento. Ya algunos radioescuchas ya podrán ahora sí que inferir que yo opino al tener una visión un poco amplia para algunos de lo que es la lógica, si nos referimos a la lógica como lo deductivo, lo certero, desde luego que no pareciera haber una lógica del descubrimiento científico, aquí las personas que opinan eso seguirían a Karl Popper, uno de los grandes filósofos del siglo XX, porque por otro lado él también tenía una concepción de descubrimiento que algunos que lo han caracterizado es en un sentido estrecho. Si hablamos de descubrimiento como el momento eureka o mejor conocido como el momento ajá cuando se te prende el foco se dice por ejemplo es una anécdota que a Newton se le ocurrió la ley de la gravitación universal cuando estaba dormido debajo de un árbol y se le cayó la manzana en la cabeza y en ese instante se le prendió el foco tuvo el momento ajá y entonces es cuando se le ocurrió y si pensamos que ese es el descubrimiento pues tendríamos que hablar de una lógica del sueño o algo así cosa que no es el caso por otra parte si tenemos esta visión como decía amplia de la lógica otra manera de verles como reconocimiento de patrones a la Herbert Simon otro de los grandes que además es el que puso esta pregunta sobre la mesa o uno de los que la ha puesto y pensamos por otra parte que el descubrimiento no se limita al momento eureka sino que es todo un proceso complicadísimo y no lineal que va de la concepción inicial de una idea a la construcción de una nueva teoría hay partes de este proceso que si se pueden sistematizar y que podemos modelar con ciertas lógicas entonces la hay o no depende a quien le preguntes bueno pero si realmente existiese esta tal lógica del descubrimiento científico como de alguna manera pareces insinuar por supuesto con esta visión algo más amplia que acabas de mencionar entonces a mí esto me crea un pequeño malestar porque no significaría esto que la creatividad algo que parece tan sumamente humano tan sumamente apegado al ser humano sería también o podría ser también potestad de las máquinas bueno pues pues ya me estás tú llevando a sitios muy complicados aunque esta pregunta no la trato en el libro esto quiero indicarlo es algo a lo que yo me he dedicado también y me interesa muchísimo de hecho me gustaría decir que yo entre en este tema de las máquinas y la creatividad o si piensan las máquinas desde un punto de vista muy escéptico y mantengo ese punto de vista y quiero yo darte una respuesta la pregunta sobre las máquinas o los ordenadores que se ha dado sobre todo es si las máquinas pueden pensar y si por pensar podemos interpretar esto como un tipo de modelo que se pueda sistematizar digo hay máquinas que juegan al ajedrez y no solo juegan al ajedrez sino que le han ganado a uno de los mejores jugadores sin embargo creatividad creatividad ya son palabras mayores aquí creo que si sustituimos la pregunta la máquina puede pensar por la pregunta de si puede generar conocimiento nuevo es justamente lo que tú preguntas que creo yo creo yo que aunque ha habido muchísimo avance en este sentido y sobre todo en simulaciones de descubrimientos científicos a quien mencioné Herbert Simon él es uno de los pioneros de lo que hoy día se llama justamente creatividad computacional en ese sentido ha habido muchísimos avances sin embargo si la pregunta es bueno pueden generar conocimiento genuinamente nuevo como nuevos conceptos ahí mi respuesta sería negativa una cosa que te quería preguntar finalmente sobre todo es bueno y dónde podemos adquirir este libro porque todo lo que nos has dicho pues lo que nos da son muchísimas ganas de leerlo y de recomendárselo tanto a nuestros alumnos como a nuestros conocidos y colegas entonces cuál es la manera en la que se puede adquirir este libro que como has dicho es de una editorial inglesa bueno pues esta es una editorial que otra de sus particularidades que no mencioné desde un principio es que no tiene vamos a decir distribución en librerías se consigue directamente Amazon si ustedes buscan en la web por College Publications o hacen una búsqueda en mi página buscan simplemente página de Atocha Aliceda encontrarán en la portada una liga la portada misma del libro y eso los lleva a el espacio virtual de la editorial donde viene la liga a Amazon y es donde ustedes pudieran conseguir el libro muy bien pues ya nos estamos quedando sin tiempo así que bueno es evidente que podríamos seguir hablando indefinidamente sobre estos temas apasionantes sobre todo con gente tan afable y que nos explica también las cosas como Atocha como Arantxa y además lo he dicho el libro es tremendamente claro con lo cual no solamente para filósofos para gente dedicada a la filosofía que ha estudiado filosofía sino que además yo creo que cualquier persona interesada un poco por estos temas tan interesantes pues puede seguir adelante y tú estás pensando además y creo recordar en hacer un segundo volumen de este libro ¿verdad? Claro como sucede con las investigaciones cuando uno publica algo en realidad ese es trabajo que ya hizo porque el tiempo de producción a veces es largo yo ahora estoy trabajando en aplicaciones formales de todo lo que habla el libro en cuestiones de diagnóstico médico y muy en particular me inspiro justamente viendo a los médicos en acción y quiero hacer un segundo volumen de las aplicaciones vamos a decir que aquí estoy presentando los fundamentos la parte más filosófica y en el segundo volumen que está en preparación en mi cabeza todavía va a tratar de aplicaciones particulares bueno pues quedamos todos emplazados para el próximo programa en el que presentaremos ese estupendo libro dentro de unos cuantos meses o años o lo que tarde en publicarse muchísimas gracias Arantxa por tus preguntas muchísimas gracias Atocha por tus respuestas y gracias a nuestros oyentes por seguirnos y por escucharnos una vez más en la radio de la UNED Música Música Música